¿Por qué no sale la Fiscalía de Grego a informarnos qué ha pasado con las denuncias de Félix Salgado y qué va a pasar con las denuncias que puedan salir en torno al caso de Pedro? Yo le diría que todos los afectados, en este caso compañeras, mujeres, deben de acudir a presentar denuncia porque ya no hay represalias, no es el tiempo de las administraciones pasadas. Además, si alguien es víctima de una amenaza, de una represalia, aquí sale, aquí se da a conocerse, aquí nos vemos todos los días. Además, casi todos los medios de comunicación están en contra de nosotros. ¿Ustedes creen que nos van a dejar pasar cualquier error o cualquier acto de abuso de autoridad? Entonces hay libertad para hacerlo, lo tenemos que garantizar por convicción. Lo único es no utilizar casos incluso que ameritan ser tratados con mucha responsabilidad, con propósitos politiqueros, porque hay constancia de eso. No invento nada. Ayer, antier, el Reforma, el periódico de los conservadores, un periódico, la verdad, sin ética, saca un gran despliegue sobre el historiador Pedro Salmerón y sus familias. Sin duda, no sólo para afectarnos a nosotros, no sólo, sino por cuestiones ideológicas. Les molesta el historiador por sus posturas, pues por eso ya no está de maestro en el ITAM. Y ahí habían posturas encontradas. ¿Y de ahí eran los estudiantes que dicen que fueron acosadas? Sí, sí, sí. Y maestras, y maestros. Entonces hay que ver las cosas con mucha objetividad y no hacer juicios sumarios. No a los linchamientos políticos, a nadie. Hay que presentar pruebas. Precisamente por ese hecho, en el caso de Félix Salgado, pues es que sí había denuncias. Justo antes de que se dijera si era inocente o no, ya se le estaba dando por inocente. Se parece que le vino bien la campaña porque ya quedó ahí enterrado del asunto y no se sabe qué ha pasado con esas carpetas. Hay que pedirle a la Fiscalía del Estado, a la Fiscalía Federal, que informe. Pero es obvio que el conservadurismo, con la hipocresía que les caracteriza, siempre, siempre utilizan estos casos para llevar agua a su molino.